Hola, hola a todos y a todas, gracias por estar aquí. Para los que me siguen en el canal de vlogs, ya conocen mi cocina, conocen la mayor parte de mi casa, así que en la descripción les dejo el enlace para que se suscriban si no lo están. Vamos a estar organizando debajo del sink de mi cocina. Yo siento que para ser una persona más productiva necesitamos estar organizadas y siento que a mí me falta mucho de eso, entonces quiero, trato, según yo, trato de estar organizada, pero a veces no se puede, así que he prometido a mí misma, mientras todo tenga un lugar donde ir, siento que va a ser más fácil a la hora de acomodar o a la hora de andar buscando las cosas, no pierdes tanto tiempo, no se ocupa tanto dinero para organizar tampoco, el día de hoy vamos a estar hablando y les voy a estar mostrando de eso, así que vamos a comenzar y esperen más videos de organización. Este es el área que voy a estar organizando, según yo, según yo, está media organizada, ya traté de organizarla tiempo atrás, pero siento que necesito algo diferente. ¡Tarán! No acomodé ni nada, como así está todos los días. Creo que ya les había hasta mostrado en el canal de vlogs un poco de cómo organizaba en estas cositas, estas son del dólar, pero he comprado unas más bonitas. Primer paso yo pienso que es sacar todo para ver cómo voy a organizar y cosas que ya ocupo sacar también, yo pienso. ¿Por qué se pegó? ¡No manches, está pegado! ¿Con qué se pegó? Pensé que iba a estar más sucio, pero no, yo pienso que está bien. Voy a tratar de limpiar con los mismos productos que tengo aquí, pero siento que ahí como algo estaba ahí tirado que se pegó entonces para que suelten. Estas toallitas son mis mejores amigas a la hora de limpiar. Una vez que ya está limpio y seco, voy a colocar este papel para que sea más fácil limpiar y aparte que se ve más bonito. Entonces voy a medirlo. Quise utilizar este papel para poder colocar mis canastitas arriba y que no se estén resbalando, aparte que ayuda también a que nuestra superficie esté más limpia y pueda protegerse de cualquier otro producto que se te vaya a tirar. A lo mejor, no sé, polvo o algún líquido va a quedar en la parte de arriba. Quise utilizar este. Al principio no estaba muy segura, pero me decidí. Y para poder utilizar y maximizar al 100% mi pequeño espacio que tengo en esta área, así tú también puedes utilizar y crear más oportunidad de colocar cosas donde necesitas utilizando todo el área, tanto arriba como abajo. Voy a tratar de armar esto. No pensaba usarlo, pero creo que me va a dar opción de tener más espacio. Ok, después de un rato armando esto, por fin, lo que me gusta es de que voy a poder utilizar la parte de arriba también, no solamente lo de abajo. Voy a tratar de colocarlo a lo mejor ahí. Este es un tip muy bueno que puedes usar, colocar canastitas de esta forma para tener más lugar donde colocar cosas. También quiero utilizar el espacio que hay en la parte de atrás. En la parte de atrás voy a poner productos que casi no uso muy seguido. Ejemplo, tengo dos de estos. Este va para atrás. Ejemplo, este que utilizo para la madera también no lo utilizo todos los días. También va para atrás. Como el fabuloso que... Sí, lo uso seguido, pero creo que toma mucho espacio aquí. Como estos que no son de diario. Organicé de productos más utilizados a menos utilizados. En esta parte voy a colocar los productos que siempre estoy usando. De esta forma no voy a estar haciendo un revoltijo cada que esté escogiendo algún producto y así voy a tener menos desastre. Y este jabón va a estar. Ahora, en estas partes voy a estar colocando cositas que uso siempre. Los jabones. Voy a poner una parte aquí. Y aparte se ven bonitos. Y estos son envases de velas ya lavados. Esponjas. Decidí darle un lugar especial a cada producto que realmente necesito para que no tenga yo un revoltijo. Y de verdad que estuve sacando bastantes productos que no utilizo, que solamente estorban ahí. Yo soy de las personas que no me gusta tener las esponjas ahí arriba y estos no siento que se pegan en mi zinc. Entonces voy a colocar uno de estos aquí para cada vez que abra y cierre ahí este. Creo que le voy a tener que quitar estos porque no va a pegar. Compré de estos ganchitos. A mí me encantó esta idea. Se los recomiendo 100% y es muy práctica. Miren, aquí ya voy a poder poner mi esponja. Una vez que la exprima ya si no se ve arriba, no se ve feo. Le va a dar aire. O estas no me gustan cómo se ven allá. Entonces aquí va a ser su lugar. Otra cosa que quiero esconder es el matamoscas porque siempre lo tengo aquí. Quiero poner un gancho igual. Yo quería colgar ahí mi matamoscas pero las puertas son demasiado cortas entonces no logré hacer eso pero en otro cajón pude lograrlo. Tú si puedes colgar cositas así en las puertas te lo recomiendo, ayuda bastante. Estos jabones para la lavaplatos me encanta que estén ahí porque así puedo agarrarlos fácilmente, se ven bonitos y aparte puedo estar revisando qué me falta, qué no me sobra. para saber cómo tener más en cuenta los productos que tengo. Ojalá les haya gustado y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.